Y nos encontramos aquí en uno de los programas institucionales de CNS Jumbo Canal 22, charlas con el director, donde vamos vislumbrando jóvenes con aspiraciones, como poco a poco se van mostrando las cartas que a futuro van a tener que ver mucho con lo que es el manejo de la parte oficial del municipio de Jumbo. Diego Fernando, muy buenas tardes. Cuéntele brevemente usted a la ciudadanía de Jumbo quién es Diego Fernando Lenis. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Mi nombre es Diego Fernando Lenis. Soy deportista actualmente en la disciplina de Karate 2. Llevo ocho años como entrenador de la disciplina acá en el municipio de Jumbo. Y bueno, toda esta iniciativa nace desde la necesidad de darle un cambio drástico al municipio de Jumbo, principalmente en temas de deporte y principalmente en temas de inclusión juvenil. Actualmente existe un paradigma muy grande social en el municipio de Jumbo y puedo decir a nivel nacional, es que el sector juvenil es la población con menor influencia en las decisiones políticas. Entonces, en pro de atraer y captar esa comunidad, ¿cierto? Porque sabemos que son jóvenes y colectivos que tienen grandes ideas, que tienen grandes proyectos a desarrollar, surge la necesidad de poner, de dar mi nombre a consideración del municipio como una alternativa para que esos jóvenes y esos colectivos sociales llamadas tribus urbanas se puedan ver identificadas a través de mi trabajo, a través de la manera en que me expreso, no solamente físicamente y exteriormente, sino de la manera como pienso. Y pienso que es una muy buena oportunidad para que el municipio hoy en día salga de ese atraso que tenemos actualmente con las personas que actualmente nos dirigen. Pienso que es la oportunidad ahora en que los jóvenes nos tomemos el municipio de Jumbo y empecemos a darles nuevas alternativas a través de nuestras ideas y nuestras expresiones culturales, nuestras expresiones intelectuales. Generalmente uno siente que los jóvenes son poco receptivos a lo que tiene que ver en política. Digamos que de alguna manera ellos sienten ese rechazo. ¿Cómo va a ser usted para convencerlos a ellos de que los jóvenes también son importantes dentro de un municipio y que de alguna manera no pueden ser ajenos a lo que es la política? Precisamente en eso es que estoy trabajando. Precisamente a eso es a lo que quiero apuntar. Yo, Diego Fernando Lenis, mi hoja de vida no va más allá de que soy profesional de la comunicación social y el periodismo de la Universidad de Santiago de Cali. No va más allá de que soy deportista amateur, que hago parte de la Selección Colombia. He tenido múltiples trabajos, pero nunca he hecho el ejercicio político. Entonces, más que nadie, yo soy un ejemplo de que los jóvenes, a pesar de que no tomamos partida dentro de la política, ¿cierto?, no significa que no tengamos la capacidad intelectual o el talento o el recurso intelectual para poder hacer el cambio. ¿Y por qué se genera esto? Porque precisamente desde las instancias mayores, ¿cierto?, desde el Consejo, pues no se nos están dando las alternativas, no se nos están brindando las oportunidades para nosotros, generar proyectos y generar ideas que cambien el municipio. ¿Por qué? Bueno, y esto no solamente de las personas que nos dirigen, sino también de la sociedad en general, porque de alguna forma satanizan la manera en que los jóvenes se expresan. Por ejemplo, las personas que somos tatuadas, no necesariamente esas expresiones que tenemos nosotros son sinónimo de rebeldía. Simplemente son maneras de expresarnos. La manera de vestir no da, ¿cómo les digo?, no da a entender que no tenemos la capacidad intelectual para poder desarrollar proyectos y ideas de ciudad. Hay un dicho muy conocido en redes sociales que las personas tatuadas no nos hacen, los tatuajes no nos hacen delincuentes, ¿cierto?, como las personas que tienen saco y corbata los hace buenos dirigentes o los hace diferentes a nosotros. Entonces, pensaría yo que este es el momento en que los jóvenes se identifican con una persona que no tiene vicios, que no tiene, como decir, mañas en la parte política, porque esto para mí es absolutamente nuevo. Pero que sea nuevo no significa que no tenga la capacidad para llegar a una curul en el consejo y aportar y tomar decisiones importantes, no solamente por el sector juvenil y por el sector deportivo, sino también por toda la comunidad en general. ¿Cómo decirle a los adultos que le crean, siendo usted un hombre joven, ya le manda usted este mensaje a los jóvenes de ciudad, pero también se necesita el apoyo de los adultos? ¿Un mensaje para ellos? Bueno, la invitación se extiende, como te decía, para toda la comunidad en general. Es hora de cambiar la mentalidad de los yumbeños para que entiendan que realmente la solución no está en las personas que tienen gran experiencia, porque lo hemos visto y lo hemos vivido durante muchos años, que esas personas que llevan tanto tiempo representándonos en las instancias municipales a través del consejo municipal, es que seguimos en las mismas, seguimos en el jumbo de los años 70, de los años 80, estamos en el 2015, estamos en la nueva era, estamos en el siglo XXI y en el siglo XXI tenemos que empezar a promover ideas futuristas, ideas evolucionadas y para eso, lastimosamente, la sociedad nos ha llevado a los jóvenes a estar un poquitico más actualizados en ese sentido. Yo soy de las personas que considera que la mentalidad juvenil o la juventud no solamente está en la edad que tengamos y en la manera que nos vistamos, en la manera que nos expresamos, sino también en la manera en que pensamos. Es hora de que la comunidad cambie el chip, actualice su visión sobre qué es lo que queremos para el municipio de Jumbo y ese es el momento, no podemos esperar más tiempo porque cada vez que pasa el tiempo se va actualizando la información y esa información nos va a hacer de vital importancia para la toma de decisiones mucho más adelante. Entonces, es la hora de hacer la invitación a la comunidad de Jumbo para que cambie el chip, para que piense de manera diferente y vean en la juventud la nueva alternativa, no solamente que vean en Diego Lenin la alternativa para cambiar el municipio, sino en otras personas que tengan aspiraciones al consejo que seamos jóvenes, que no nos da miedo arriesgarnos, que no nos da miedo pensar diferente, ir en contra de lo que la sociedad demanda. ¿Por qué? Porque esos miedos que a través de los años hemos arrastrado, esos mismos miedos son los que estamos inculcando en los jóvenes de ahora, en algunos jóvenes. Y es hora de que esos jóvenes que tienen alternativas nuevas, que tienen ideas nuevas, surjan. ¿Para qué? Para que el municipio de Jumbo de verdad tenga un cambio y crezca de manera productiva. Nuestro portafolio de servicio consta de macrofotografía, moda, estudios y bot, diseño y fotografía para catálogos de venta, asesorías y clases particulares. Nuestra prioridad es la innovación, arte e imaginación. Producción audiovisual. Capturamos sus recuerdos en fotografías o video. Le damos significado y en una excelente calidad. Lo hacemos fácil, sencillo y cómodo. Fotografía comercial y publicitaria. Publicidad para todos los medios de comunicación. Nuestro objetivo, que pensemos y veamos un mundo diferente desde la perspectiva audiovisual y tecnológica. Diseño gráficos, flyers, logos y tarjetas. Diseño y fotografía para catálogos de venta. Diseños para páginas web. Venta de programas. Instalación y configuración de equipos de cómputo. Soporte técnico a domicilio.